En mi experiencia en las iglesias evangélicas, yo he llegado a ir a la iglesia católica, he ido a la iglesia mormona, he ido a la iglesia evangélica y por último he ido a la iglesia apostólica, también cabe resaltar que fui a la iglesia universal y he visto muchas cosas que no me han gustado, casi todas las religiones lo que las mueve es el dinero, pero la religión que se me hizo más hipócrita es la iglesia evangélica, iba yo a una iglesia que está por el Sausal cerca de una cruz roja que se llamaba Príncipe de Paz y yo miraba como las chicas se vestían como la princesa de Aladín con ropas translúcidas como si fueran gitanas y me sorprendía como es que podían hacer esa clase de bailes y en frente de los adultos mayores, aunque fueran sus padres los que estaban ahí y me tocó ver que el pastor de ahí siempre anda hablando evangelios de la prosperidad, de que hasta ahora sea el término que utilizan estos evangélicos que piden dinero y dinero y dice hermanos en Cristo que gracias por mantenerme a mí, gracias a ustedes no tengo que trabajar hermanos, gracias a ustedes ya se pudo reparar el techo, ya se pudieron comprar instrumentos y sobre todo gracias por mantenerme hermanos y todas las hermanas, aleluya hermano, aleluya, bravo, 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 y todos y yo nomás miraba que hablaban de dinero y dinero y pues yo llegué a ir varias veces, estuve a punto de bautizarme pero la pensaba porque yo no quería ser hipócrita, yo me acercaba a las chicas de esta congregación, las chicas no me hablaban, me rechazaban, me decía el que me llevaba que era hijo del mero pastor, me decía no este ya que te bautizas te van a hablar, pero la gente que ahí iba era como gente cremosa, crema innata de la sociedad y yo pues ya estaba pensando en si si bautizarme o no y decidí retirarme, hacerme para atrás porque me tocó ver como le sacaban dinero a las personas, explico, me decían este no ores, no ores, este y miraba como tumbaban a las personas, como le metían espíritus inmundos y decía yo pues que que está pasando, hasta me daba miedo, me daba miedo estar en esa religión, miraba como empezaban a hablar dialectos los que se caían al suelo y decía yo que está pasando en esta iglesia, que rayos, cierre los ojos hermano, cierre los ojos, no, no los abran y me decían vamos, y es que no lo puedo tumbar, me tocaban la frente, es que no lo puedo tumbar, oró hermano, no, siéntese mejor, pero cierre los ojos, no mire nada de lo que va a pasar aquí y yo me quedaba pensando pues que, que está pasando, pues como yo había orado antes y me, ellos me incitaron a que no orara, pero yo dije si, empecé a orar un padre nuestro y miraba como la gente se caía y como Dios me protegió a mí, que clase de espíritus inmundos inyectan en estas iglesias a las personas y este, yo este, le pido permiso a Dios todo poderoso para grabar este vídeo y miraba como es que le sacaban la cartera a las personas y las personas como hipnotizadas y empezaban a hacer cosas raras y este, estaban como, como en una hipnosis muy profunda y miraba como le sacaban las carteras sin ningún problema a todos y le sacaban billetes de 500 y varios billetes les sacaban a las personas y este, miraba como las personas daban vuelta, incluso aquí tengo una forma de más o menos lo que se maneja ahí y, y me tocó descubrir cuando le dije en una de esas veces que ya nos íbamos a ir, era de madrugada, se terminaban los, los cultos en la madrugada y yo le dije al hermano no, ya vámonos, ya llévenme a mi casa hermano y este, pues dijo no, quédate acá abajo en las gradas de abajo de la iglesia y, y, y pues ya se me hizo mucho lo que se había tardado el hermano y decidí ir a buscarlo porque estaba hablando con su padre y lo que descubrí es que le estaba diciendo el padre, el, el ministro de la iglesia, el mero mero de ahí, el que dirigía a los corderos de esa iglesia supuestamente, engaño más bien, un, un león disfrazado de cordero en esta iglesia y, perdón, le decía a su hijo, ya te vas a ganar el instrumento que querías, ya vas a ganar más dinero porque entre más almas traigas y más gente traigas aquí, este más, vamos a ganar entre más, si aquella familia se bautiza porque ya se van a bautizar, ya tienen fecha de bautiza y si el muchacho morenito hace que trajiste, se bautiza, vas a ganar más dinero para tus instrumentos, eh, como la ves, vas a ganar intereses, entre más personas me traigas, más dinero vas a ganar y, ay, cara, casi me caigo y casi me descubren, este, pensé que me, no, me fui a escondidas y me decían los hermanos, no, hermano, ahorita espérelo acá, no, no, no suba dijo, ah, sí, 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 no, es que voy al baño, les dije, no me descubrieron lo bueno que subí como, como en silencio y, este, fui como si fuera un ninja a esa parte y nadie me miró porque todos estaban distraídos, este, utilicé el sigilo como en Metal Gear y resulta que descubrí esa clase de cosas y, pues, yo me lo guardé en mi corazón pero ahora lo saco con ustedes, hermanos, a todos esos no caigan en esta clase de iglesia o sectas, también cuando fui a la iglesia universal, cada oración ponen un bolso y que supuestamente utilizan hechicería ahí para curar a la gente que están tomando el santo manto y que agua del Jordán y que no sé qué y que el arca y que hacen rituales, mire, y cada rato este ponen una bolsa ahí que, que les eches dinero, cada oración y la gente da un montón de dinero, mucho dinero, digo yo, que me lo regalaran a mí, esas son las cuestiones que vi en las iglesias, son una bola de hipócritas que sólo buscan tu dinero nomás, tengan cuidado y mucho ojo y lo aparte inyectan espíritus, le avientan espíritus a la gente en el fuego de dios, cual fuego de dios, dios no creo que actúe de esa manera en las personas, bueno, les traigo la verdad a ustedes, ustedes tienen la última palabra, tú decides si creerme o no, tú cree lo que quieras creer. Habitantes de Springfield, escuchen, con la retorcida, mil ojos, atrapados para siempre. El tiempo es corto, epa, 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 créanme, créanme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!